El 28 de diciembre no solo marca el conteo regresivo de las festividades de fin de año, sino que también despierta la chispa del humor y la picardía característica del Día de los Santos Inocentes. Esta tradición, que se ha arraigado profundamente en la cultura popular, tiene sus raíces en una mezcla de costumbres históricas y religiosas que datan de siglos atrás. El Día de los Santos Inocentes tiene su origen en la conmemoración católica de la matanza de niños ordenada por el rey Herodes en un intento de acabar con el recién nacido Jesús. Esta trágica historia, narrada en el Evangelio de San Mateo, se celebraba inicialmente como un día de luto, sin embargo, con el tiempo la solenidad se transformó en una jornada de humor y bromas. En la Edad Media, la Iglesia Católica incorporó la festividad del 28 de diciembre a su calendario litúrgico, marcando el final de las celebraciones navideñas. A medida que las comunidades europeas se sumaban a esta tradición, las bromas y travesuras se convirtieron en una forma de contrarrestar la melancolía asociada con la crueldad ocurrida de los Santos Inocentes. Así, mientras la brisa marina acaricia las murallas de Cartagena, el Día de los Santos Inocentes se erige como un recordatorio de la capacidad humana para transformar tragedias en momentos de alegría y unión. La risa resuena entre las callejuelas empedradas, marcando la esencia misma de esta celebración que une pasado, presente y futuro en un cóctel de chanzas. Gracias. Gracias. Gracias.